A las familias misioneras que hoy, con gran expectativa, comienza un nuevo ciclo lectivo. Agradecer a Dios por darnos la oportunidad de compartir este momento, por compartir este tiempo, un tiempo de realizaciones, tiempos de objetivos cumplidos, tiempos donde se puede ver la continuidad de un proyecto político y de gobierno que tiene en su máxima prioridad a la educación dentro de su agenda de trabajo. Agradecerte, directora, agradecerte muchísimo por tu compromiso, por permitirnos estar y compartir este acto sencillo, muy sencillo, pero de enorme valor espiritual en estos tiempos. Para nosotros es muy importante compartir contigo, con la comunidad educativa, con los padres, con los alumnos. Querido vicegobernador, compañero de trabajo, doctor Carlos Arce. Querido vicepresidente, primero de la Cámara de Representantes de la provincia, gobernador, mandato cumplido, licenciado Hugo Pazalacua. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos en este momento. Señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, doctora Rosana Benciaruti, en usted, a todos los magistrados de esta provincia. Señor Intendente Municipal, querido amigo Leonardo Lalo Estelato, muchas gracias por lo que haces, muchas gracias por permitirnos también en esta, tu ciudad, iniciar una parte del ciclo lectivo. Sabemos de tus ocupaciones, este fin de semana anduvimos a las corridas con todo el equipo de trabajo, pero hoy estamos acá. Ministro de Educación de la provincia, doctor Miguel Sedoffe, en nombre tuyo saludo a todos los compañeros de trabajo y ministros del Poder Ejecutivo Provincial, un abrazo y un agradecimiento a los intendentes e intendenta que nos acompañan acá, para nosotros también es muy importante su compromiso, sabemos que en cada una de sus localidades se han iniciado los ciclos lectivos, pero también es muy bueno poder compartir este momento entre todos. Quiero saludar en especial al plantel educativo de esta escuela, a los alumnos, a todos los que trabajan, personales de servicio de esta escuela, a la banda de música de la provincia, que nos da una vez más la oportunidad de compartir este acto. En especial quiero agradecer por la confianza en el diálogo, en el equilibrio, en el trabajo, en la planificación y en la mirada hacia una educación que es superadora en nuestra provincia, sobre todo a los gremios con quienes hemos tenido la posibilidad de dialogar en este tiempo, a UDPM, muchas gracias a todos ustedes por acompañar, pero también por ser constructivos en las políticas públicas de un modelo educativo como el de la provincia de Misiones. Quiero agradecer también a CIDEP que nos ha ayudado, nos ha acompañado para que hoy las escuelas de nuestra provincia estén abiertas, recibiendo a nuestros niños, a nuestros docentes, cumpliendo el ciclo número 19 ininterrumpido en la provincia de Misiones. Esto para nosotros es un logro muy importante. Saludar y agradecer a toda la comunidad del barrio de Tembehuazú por recibirnos. Y tenemos una cuestión muy particular y muy especial con esta escuela, lo hablábamos con la directora. Y tiene que ver con que la escuela comenzaba, se comenzaban a hacer sus cimientos, y el barrio comenzaba a crecer. Y un poco, le decía la directora, nunca imaginamos que el barrio iba a seguir creciendo tanto en tan poco tiempo, que la demanda iba a ser cada vez más creciente, y que nosotros teníamos que acelerar los pasos para poder concluir estas instalaciones. Y así fue que en ese diálogo permanente que uno tiene con quien le manda un mensaje de texto, un WhatsApp cotidianamente, sobre todo en el sector docente, una maestra me decía, gobernador, ¿para cuándo nuestra escuela? Y pasó un mes, dos meses, gobernador, ¿para cuándo nuestra escuela? Y después ya llegó un momento que me dijo, che, Oscar, esperemos tener la escuela nueva para poder comenzar el ciclo lectivo. Y le dije, dale, vamos a terminarla. Ese fue el diálogo. Hablamos con la directora, vine a recorrer algunas oportunidades, y hoy inauguramos esta hermosa escuela. La verdad, que con enorme sacrificio, con la realidad puesta en el manejo de una economía equilibrada en la provincia, hoy podemos no solamente inaugurar esta escuela, sino otras escuelas más, lo decía recién el ministro, la tarde estaremos en San Vicente para inaugurar también una escuela emblemática de esa localidad. La escuela es, en nuestra provincia, inclusión. El misionero en la escuela está incluido en todos los niveles. La escuela es solidaridad. En tiempos donde recién la Argentina se da cuenta y se despierta de lo que es ser solidario, nuestra provincia lo demuestra día a día. Una escuela cobijó y albergó más de 100 alumnos en su inicio, en otro lugar. Esa solidaridad es la que demuestra día a día el pueblo misionero. Esa solidaridad que tuvo la escuela especial para con ustedes está demostrado en cada acto, en cada acción de trabajo que llevamos adelante. La escuela es futuro, es cumplir los sueños, es hacer realidad lo que todos en algún momento queremos ser cuando nos preguntan en nuestra casa, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y este es el lugar, este es el ámbito. Los grandes desafíos en un mundo globalizado, hiperconectado, están en la escuela. La escuela es el ente rector en lo que hace a las conductas de crecimiento y de desarrollo de nuestros jóvenes. La escuela los incluye, los docentes los guían, los docentes les enseñan y muestran el camino. Apostar a la educación es apostar al presente, apostar al futuro. Quiero traerles el saludo a todos los docentes misioneros y en especial a ti, querida directora, el presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira. En estos tiempos donde el mundo transita grandes dificultades, en estos tiempos donde la reconstrucción del tejido social, es lo que impera en todas las naciones, nuestra provincia ha sabido llevar adelante políticas públicas inclusivas en todos los niveles. Quiero también referirme a algo en particular que tiene que ver con la pandemia. Ha sido el docente misionero, el educador misionero, un ejemplo a lo largo de estos años, en el trabajo, en la dedicación, pero también en el cumplimiento del protocolo sanitario que permitió la apertura de las escuelas y nunca tuvimos que cerrar una sola escuela por casos de COVID que se hayan dado. Eso significa haber trabajado fuertemente con responsabilidad. Y les decía que ante estos tiempos difíciles que vive el mundo, quiero referirme y ponerme al lado, a disposición de nuestros hermanos ucranianos y sobre todo de la colectividad ucraniana de mi querida provincia. Para ellos la fortaleza necesaria para afrontar este tiempo, para ellos la interesa de llevar adelante momentos muy difíciles. Pero también decirles que Misiones es un lugar que siempre ha cobijado y albergado a aquellas personas que quieran venir tienen las puertas de Misiones abiertas como la tuvimos siempre desde nuestra historia. Para ellos y para los docentes que hoy no están y no nos acompañan en este ciclo lectivo porque fueron víctimas del COVID, les pido que hagamos un minuto de silencio en reconocimiento y en agradecimiento a quienes perdieron la vida por el COVID en nuestra provincia, en nuestro país, a los docentes y al pueblo ucraniano. Misiones abiertas. Misiones abiertas. ¡Gracias! Muchas gracias. Vengo a comprometerme una vez más con la comunidad educativa de mi provincia a seguir trabajando fuertemente en la construcción de un modelo educativo trazado por este gobierno, por el gobierno renovador, que tiene que ver también con la educación disruptiva, tiene que ver también con esa educación que muchas veces requiere el generar otros espacios, otros ámbitos, donde nuestros jóvenes, donde nuestros niños, donde nuestros adolescentes tengan también la posibilidad de innovar, de crecer, de crear. La creatividad es algo muy importante en el ser humano, por eso en la escuela de robótica, en la escuela de innovación, en la educación disruptiva también está un gran desafío de la inclusión de nuestros alumnos, de nuestros gurises, de nuestros chicos. No vamos a resignarnos a seguir trabajando siempre en esa construcción, que no es una construcción del futuro, es una construcción del presente. la posibilidad de incorporar a los núcleos educativos disruptivos en las diferentes escuelas de la provincia, es todo un desafío. Ese desafío es el que llevamos adelante. No solamente vamos a terminar de construir escuelas, sino también hemos generado una inversión muy importante en la refacción de más de mil escuelas en la provincia de Misiones en lo que va de este tiempo del retorno a las clases. Una inversión que siempre lo digo y lo remarco, es del pueblo de Misiones para el pueblo de Misiones, es de quienes tienen la responsabilidad de aportar los recursos, de confiar en este gobierno, en su administración, y de volverles a ustedes, a los docentes, a los alumnos y a las familias. Por eso en el inicio de este ciclo lectivo, de un tiempo diferente, de un tiempo con grandes expectativas, de un tiempo que nos llena a nosotros de responsabilidad, de seguir dialogando en todos los niveles, que nos lleva a nosotros la responsabilidad también de tener una apertura a la sociedad cada vez mayor. Señor, quiero agradecerles a todas las maestras, los maestros, los docentes que están hoy en cada una de las escuelas de nuestra querida provincia iniciando el ciclo lectivo, para que una vez más ese saludo que tiene una magia única, que uno la recuerda toda la vida. Buenos días, alumnos. Buenos días, maestra. Muchas gracias. Feliz inicio del ciclo lectivo 2022 en nuestra querida provincia.